Hola a todos los viñedictos Mira, este viñedo fue arrasado por el pedrisco hace unos días le dejó todas las hojas prácticamente en el suelo no sé si podéis ver todo lo que hay por aquí de hoja ya seca y tal ha seguido lloviendo pero dejó bastante machacada porque la tormenta vino de arriba el fruto no ha dañado mucho pero prácticamente toda la hoja adulta la dejó tocada os comentaba en el anterior vídeo nuestro objetivo es cicatrizar para evitar podredumbres y por el otro estimular esta planta le hemos metido estimulantes y ya están desarrollando todos los nietos que es lo que queremos fijaros como tiene un aspecto ya verde los nietos ya han crecido fijaros, este nieto ya ha crecido prácticamente un palmo desde la aplicación y lo que estamos haciendo es compensar toda esta hoja rota que se va a envejecer muy rápido y se va a caer con hoja nueva para que en verano el viñedo esté protegido y pueda seguir activo fijaros en el nivel del pedrisco que cayó las heridas en los armientos y luego en el fruto que pegó pues lo machacó pero bueno el que ha quedado ha seguido engordando que es el objetivo para que hagáis una idea el nivel del pedrisco que había porque ahora la viña si hacemos un zoom general se ve más o menos maja pero es por esto por los tratamientos de estimulación que hemos hecho pero se quedó totalmente deshecha o sea daban ganas de abandonarla de no hacer nada pero al final si nos fijamos en el fruto pues el fruto que ha quedado ha quedado una cosecha más o menos decente y luego vamos a poder engordarla gracias a que estamos estimulando otra vez el desarrollo vegetativo en el suelo hay humedad entonces bueno yo creo que vamos a conseguir hacer un producto si no vuelve a caer una tormenta de pedrisco vamos a conseguir hacer un producto de calidad que es el objetivo y de buena maduración estas hojas ya no valen estamos haciendo hojas nuevas para que en verano la planta siga activa y la maduración sea correcta este es el objetivo al final de de actuar después de un granizo y este es un millón ecológico entonces las posibilidades de utilización de productos es bastante limitada pero ves hemos conseguido que no se desarrollen podredumbres ni en los pámpanos y los sarmientos están bastante bien cicatrizados son heridas muy muy profundas pero no estamos observando que se desarrollen botritis a lo largo de las heridas que es lo importante están cicatrizadas pese a que no ha parado de llover bueno pues este es un poco lo que os quería contar con el vídeo de ayer un saludo a todos